Un joven de 17 años de origen costeño murió minutos después de ser apuñalado en el abdomen en un callejón de vía de reconciliación esta madrugada. Sus familiares aseguran que no tenía problemas con nadie. Una mujer de 49 años perece calcinada al quemarse por completo su casa en un barrio de la ciudad de Granada. Aparentemente un corto circuito fue el detonante del siniestro que en un momento amenazaba con extenderse al resto del vecindario. En un abrir y cerrar de ojos un niño de dos años perece ahogado en una pileta llena de agua donde cayó accidentalmente. La policía de Tipitapa investiga la tragedia ocurrida por aparente falta de tutela. La policía de Randaime retiene a 32 inmigrantes africanos, entre ellos 10 niños menores de 5 años y dos mujeres embarazadas que fueron abandonadas a su suerte por los coyotes. La llamada toma de Caracas deja más de 50 detenidos en Venezuela. La marcha encabezada por los partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro pretende exigirle a ese gobierno la realización del referendo revocatorio. Los titulares de Acción 10, edición estelar, fueron presentados por Claro, Claro que sí. Tus superpacks de internet desde 300 megas vienen con duble capacidad y redes sociales ilimitadas. Actívalos marcando asterisco triple 5 numeral opción 1 o en tu pulpería más cercana. Claro que sí. Muy buenas noches amigos y amigas televidentes, bienvenidos a la edición estelar de Acción 10. Les saludamos Mario Medrano, Noemí Chavarría y Daniela Obando Estrella. Muy buenas noches muchachos, ¿qué tal? Buenas noches Daniela, muy buenas noches amigas y amigos televidentes. Mario Medrano de inmediato inicia con las noticias. Vamos a iniciar hablando de un ciudadano de 50 años quien falleció tras ser arrastrado con todo su motocicleta por parte de un camión que según testigos se tiró la preferencia en el sector del antiguo Cine González. José Abraham Sánchez nos cuenta más. Juan Ramón Velásquez viajaba en su preferencia de este a oeste rumbo a Linda Vista. Como trabajador de Petrogas cargaría una rastra con productos, pero la muerte se cruzó en su camino. El conductor de la alcaldía de Managua cometió el error de no respetar el alto. Intentó cruzar el doble carril antes que el motociclista pasara, como podemos apreciar, el punto de impacto. Todavía el camión arrastró el cuerpo cinco metros fuera de la vía. Su muerte fue instantánea pese a llevar el casco de seguridad. Está papable que el camión viene cruzando el alto y el hombre viene en su vía. Allá vayan a grabar donde pegó la moto al costado del camión. No hombre, es injusto, es injusto. ¿Sabe por qué? Porque siempre le echan la culpa a los motorizados y los camiones pesados se le tiran a uno encima. Los buses, los camiones, los taxis. No hombre, no es justo. El camión se le... Lo levantó y le dio el detazo. Pero vos estabas viendo, sí. Allá estamos, uy, perdón. Allá estamos y ya nos está viendo que ya nos mantenemos nosotros. Y la Dulce también, miró. Por eso sí, ¿por qué no quedó? Medicina legal, te puede decir si fue un trauma severo, hay posiciones más o menos, demasiada sangre. Fue la ruptura del cuello, arterias, funeral, o sea, sangre. Según los testigos, el impacto fue tan contundente que desde allá hasta acá, donde lo arrastró. Pero no se sabe cuál de los dos se pasó ahí, va a ser la policía, la que toma carta en el asunto. Ya se comunicó con la familia, ya se le dijo el fallecimiento de él. ¿No se sabe el nombre del muchacho? Pues el dato lo tiene el oficial, tiene la placa, tiene lo que es la licencia, toda la circulación. Y pues ya se coordinó con la familia para que se haga presente al lugar y se vea la situación del fallecido. Jaro Letrada, técnico de emergencia médica. En los últimos días, a nivel nacional, se han registrado ocho muertes violentas con motociclistas. Juan Ramón Velázquez, de 50 años, vivía frente al Parque de la Feria, en la entrada a San Isidro, Camino de Bolas, Juridicción Managua, con cámara de Erasmo Hernández, José Fran Sánchez, Acción 10. Señora de 49 años de edad, muere calcinada tras incendiarse su vivienda cuando dormía. Esa madrugada en un barrio de la ciudad de Granada. Ella vivía sola y presumen que la causa del incendio fue un cortocircuito originado en las viejas conexiones eléctricas. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. La madrugada de este jueves se registró un incendio en el interior de una vivienda ubicada en la calle La Concepción del departamento de Granada. Al momento del siniestro, en el interior del inmueble se encontraba la señora María Teresa Morales, de 49 años, quien lamentablemente no logró salir a tiempo y murió calcinada. De acuerdo a investigaciones que médicos forenses y bomberos realizaron en el lugar, presumen que el incendio se originó por el recalentamiento de un abanico que la hora fallecida tenía a orillas de la cama. Hay quemaduras, aparentemente el foco de origen del incendio, un abanico que se recalentó. Esto provocó que la cercanía de la cama donde se encontraba, provocó el incendio y esto, como la característica del techo, las casas, las cañas que había, hubo un incendio de característica muy rápida que se desencadenó y provocó que se calcinara completamente el cuerpo. Nos llamaron un poco ya cuando el juego estaba un poco avanzado, ¿verdad? Entonces lo que hicimos en primer lugar es tratar de desofocar la llama y proteger los inmuebles vecinos porque ya se estaba pasando el juego a los inmuebles vecinos. Era un incendio totalmente declarado, salía llama por todas las puertas y en esa situación es difícil. Se hizo un trabajo coordinado de todas las instituciones de bomberos, uno agarramos un lado y otro lado, de tal forma que después de unos 20 minutos de haber venido se logró controlar el incendio. Los lugareños no salían del asombro pues aseguraron que el incendio fue en fracción de segundos. La policía de Granada en conjunto con los bomberos realizarían las investigaciones para determinar las verdaderas causas que originaron el incendio. Con imágenes de Carlos Vegas y Harold Montiel en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Ocho lesionados en el choque frontal entre un bus de transporte colectivo y una camioneta en el kilómetro 27 de la carretera Ticuantepe-La Concha. Algunos testigos aseguran que el chofer de la camioneta se durmió al volante ocasionando el grave accidente. El baileana Molina nos amplía. Don Roberto López es el conductor de la camioneta que impactó de frente con este microbus. Él dice ser el responsable del accidente ocurrido la tarde de este miércoles en el kilómetro 27 de la carretera La Concha-Ticuantepe. Mientras Don Erick González Álvarez conducía el microbus que cubre la ruta Ginotepe-La Cooperativa Zapasmapa. En un segundo se detuvo en el lugar conocido como la calle 8 cuando vio que la camioneta perdió el control e impactó de frente resultando ocho personas lesionadas. Yo vengo desde San Juan de Ginotepe para Managua. ¿Verdad? Entonces él, desde que él viene como de aquí de afuera, él viene zigzadeando. Cuando yo miro eso, yo me quedo parado en esta parte de aquí. Entonces él se vino a explotar conmigo. Prácticamente ahí hubo una explosión demasiado. Si allí no lo matamos porque Dios es muy grande. Don Roberto venía de Masella con destino a La Concha. Ahí venían cuatro personas. Todas resultaron lesionadas menos él. Dice que en minutos cambió la vida porque se durmió al volante. La verdad es que me estoy ahí. Me dormí todo en algún momento. Que yo quiero que nos ayuden a construir los cinco rectores de velocidad que comprenden. Del Palo de Leche, Los Aguirre y el Cementerio de San Juan. Dos ambulancias se movilizaron a trasladar a los lesionados. La última en ser llevada al hospitalito fue esta señora. Los pasajeros viven para contarlo. Pero las lesiones son graves para dos de ellos. Él se iba a parquear para ir a bajar pasajeros. No sé, pero él no iba en velocidad. Si hay velocidad, no faltaba. Dice que estaba estacionado en el microbus. Sí, sí. Y en la camioneta se vino a estrellar. Los agentes de tránsito de Masaya realizaban el croquis. Y movieron las unidades para descongestionar la vía. El bailián a Molina en Acción 10. Nos vamos al norte del país. Una jueza de Estelí condenó a 28 años de cárcel. Al hombre conocido como El Popo. Quien el pasado 8 de abril asesinó y sepultó en el patio de su casa a una joven de 22 años. El hecho atroz fue descubierto luego de un mes de haber sido reportada la joven como desaparecida. Juan Francisco Dávila tira la información. Este es el momento en que José Rodolfo García, mejor conocido como El Popo, ingresaba a la Sala 1 del Distrito Penal del Complejo Judicial de Estelí para escuchar la lectura de su sentencia después de que recientemente admitiera los hechos de haber asesinado a la joven Xiomara Cruz Torres de 22 años de edad. Se le impone la pena de 28 años de prisión. Además, se le impone una inhabilitación especial del derecho al sufragio pasivo por el tiempo que dure la condena. Se remite al sentenciado al centro penitenciario Puerta de la Esperanza de Estelí. Tanto la Fiscalía como el abogado acusador particular y familiares de la víctima esperaban la pena máxima de 30 años, mientras que el defensor del Popo pensaba que dictarían una sentencia de 20, aduciendo de que su representado tenía algunas atenuantes. Había contribuido con el aparato de justicia en realizar una admisión de hecho y existir una pena natural por haber resultado lesionado el día de los hechos. Es seguro que vamos a apelar dentro del término de ley. Nunca nos va a pasar. Nosotros nos desgració la vida completamente. Eso no lo vamos a poder ahorita reponernos de eso. Bueno, nosotros queríamos los 30 años, pero ni modo. Tienen seis días para presentar su recurso de apelación y si pasado el término de los seis días quedaría firme la sentencia, si acaso ustedes no apelan, y pasaría al juzgado de ejecución de sentencia. El asesinato tuvo lugar el pasado 8 de abril, pero el cuerpo de la joven, quien estaba reportada como desaparecida, fue encontrado 48 días después, en la casa de habitación del autor, en el barrio Rene Barrantes de la ciudad de Estelí. El móvil del crimen hasta hoy no ha sido determinado por la policía. Nos quedamos con esa duda, porque no nos explicaron ni nos dijeron, ni nos dieron cuenta de su pertenencia. Con imágenes de Lester Leyva, en Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Policía Nacional de Nandaime regresa a la frontera sur a 32 migrantes africanos, entre los que se encuentran 10 niños menores de 5 años, quienes fueron abandonados por un traficante en el kilómetro 76 de la carretera Rivas-Nandaime. Antes de ser devueltos, los habitantes de ese municipio se solidarizaron y entregaron ropa y alimentos. Detalles con Víctor Picae. El señor presidente, por favor, ayuda a nosotros, porque nosotros estamos sufriendo mucho aquí. Hay niños, el guía se robando y deja todo, pega a las mujeres. Hay muchas cosas malas, presidente, por favor. Yo quiero, tú, tú, ayuda a nosotros. La crisis migratoria cada día se agudiza. Centenares de personas haitianos y en su mayoría africanos tratan de pasar por Nicaragua en calidad de indocumentados para llegar a Honduras, seguir su paso hacia los Estados Unidos. En esta ocasión, la policía de Nandaime retuvo a 32 migrantes africanos que fueron dejados abandonados por los famosos coyotes en el kilómetro 76 de la carretera Rivas-Nandaime. Entre ellos viajaban 10 niños entre las edades de 0 a 5 años y dos mujeres a punto de parir. A la estación policial, decenas de Nandaimeños llegaron para mostrar su buen corazón llevándoles ropa, comida y leche para los niños. Al final, los 32 migrantes fueron trasladados en un microbus hacia Peñas Blancas y regresados a Costa Rica, ya que las políticas migratorias de Nicaragua no les permiten el paso. De Estena Nandaime, Víctor Ticay, Acción 10. Que sus actividades diarias no se vean interrumpidas por problemas de diarrea. Póngale un alto a la diarrea con Alta Stop. Alta Stop es un producto de la marca Altaza y lo puede encontrar en todas las farmacias, pulperías y supermercados del país. No olvide ponerle un alto a la diarrea con Alta Stop. Hacemos una pausa comercial. No se retire que ya regresamos. Continuamos con más noticias. Con múltiples puñaladas en su cuerpo fue encontrado muerto en una calle de Villa Reconciliación. Un adolescente de 17 años. La Policía Nacional investiga el caso y a los supuestos amigos con quien el infortunado fue visto por última vez. Ronald Rodríguez Solís nos amplía. En una calle del barrio Villa Reconciliación fue asesinado de múltiples estocadas el joven Terry Cárdenas de 17 años. El cuerpo fue encontrado en un charco de su propia sangre en el sector de los rieles de la pista al mercado mayoreo. Los familiares concernados por el crimen piden a las autoridades policiales investiguen a fondo sobre el caso ya que supuestamente el joven no tenía problemas con nadie. Que no se quede impugnado. Queremos justicia. Este chaval nunca se junta con nadie. Solo iba a juntar con mi hijo. Yo no sé qué le pasó a mi niño. No, no, nada, nada. Ahí estaba trabajando ahora. Temprano siempre trabajaban las dos de la noche. Pero lo que estaba trabajando el muchacho. Un muchacho, no es un señor ya. Él dice que estaba tomando con ellos hoy en la noche. En un bar, no sé qué le pasó. Ayudante de construcción, ahí nomasito. Ese muchacho, sabe, andaba con una mujer y una mujer, no sé, una mujer misquita. El cuerpo fue trasladado por médicos forenses al Instituto de Medicina Legal. La policía del Distrito 6 se encuentra haciendo las investigaciones para capturar a las personas implicadas en este crimen. Con imágenes de Harold Montiel en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Estamos ahora en la ciudad de las flores. Lluvias y fuertes vientos registrados esta tarde en Masaya. Botaron un gigantesco árbol de acacia en un colegio de Monimbó, lesionando levemente a cuatro estudiantes de primaria y destruyendo el techo de una de las aulas. Vamos a ver el reporte de Martín Orozco. Un enorme árbol de acacia, ubicado en la Escuela Emerald de Gutiérrez de la ciudad de Masaya, sucumbió producto de la fuerte lluvia caída la tarde de este jueves. Según los maestros que impartían clase, de pronto escucharon el estruendo. Fue en ese instante que salieron de las aulas y observaron que el árbol ya estaba en el suelo. Producto de estos cuatro menores de edad, que estaban en los alrededores, salieron con lesiones leves, los que fueron trasladados por los bomberos a un centro asistencial. Después de la lluvia quedó una laguna alrededor del árbol. Y entonces parece que las raíces estaban ya cedidas y el árbol cayó. Había unos niños jugando y algunos quedaron atrapados entre las ramas. Sin embargo, no hubo mayor consecuencia, pues los golpes de los niños no fueron tan graves. Se procedió a retirarlos del lugar, se llamó a la Cruz Roja, vino a tiempo a la Cruz Roja, evaluó a los niños y a los que tenían algunos golpes se los trasladaron al hospital. No es de gravedad, solamente la niña Ruth Esther Scott, solo el nerviosismo y una heridita en la cabeza que no quiso ser trasladada al hospital. Tenemos al niño John Daniel Silva, de segundo grado C, siete años, tiene hematoma en la cabeza. Paula Yorlene Silva, también con hematoma. Y Jimena Ortiz Gómez, con la edad de 13 años y con hematoma en las rodillas. Parte de una de las aulas quedó parcialmente dañada. Cabe destacar que en las últimas 24 horas en la ciudad de Masaya, las lluvias han caído constantemente. Este incidente ocurrió en el barrio Monimbó, en esta ciudad. Un niño de dos añitos de edad muere ahogado en la pileta que abastecía de agua potable a su familia en el barrio Cristo Rey de Tipitapa. Aunque fue trasladado rápidamente a una clínica, el menor ya no presentaba signos vitales. Detalles con Danilo Muñoz. Fue en esta pileta donde recogen agua potable que un niño de tan solo dos añitos de edad haya perdido la vida de manera instantánea. Al caer dentro de esta poza, los vecinos conternados ante este hecho que se reeditró a esos de las 10 de la mañana, trasladaron el cuerpecito del menor a la clínica de los coreanos, pero fue demasiado tarde porque el niño no presentaba signos de vida. El niño venía ya en condiciones extremas, con pérdida total de los signos vitales. Sin embargo, se le dio masaje cardíaco, respiración boca a boca, permeabilización de las vías respiratorias. Y por lo que vimos, pues se supone que murió por sumersión en agua. Bien, nos llamaron a la dirección de Obrero de Tipitapa, indicando que un niño se estaba ahogando en una pila. Los movilizamos inmediatamente, aquí era Cristo Rey, pero en cada lugar pues nos encontramos que el niño ya estaba ahogado. La madre del menor devastada ante esta situación, y una de las mayores problemáticas para los habitantes de este sector del barrio Cristo Rey, es el agua potable, que cientos de familias de esta zona tienen que hacer posa, para poder recoger el poquito de agua que les llega. Trismosamente la gente tiene que estar haciendo pilas y pozos y cosas para poder obtener el lago. Ese es un problema serio, problemática que nosotros estamos teniendo con la tenencia del lago. Tenemos este problema con los hoyos, que tenemos que estar bajo casi 3, 4, 5, no sé cuántas barras de estar, para poder agarrar el poquito de agua para sustentarnos. Es por eso que este niño fallece hoy. Los habitantes del barrio Cristo Rey esperan una pronto respuesta de parte de las autoridades del gobierno. Lamentablemente a causa de la necesidad de los pobladores, un niño tuvo que pagar el precio con su vida al caer dentro de una poza de agua potable, que utilizaban diariamente para sus necesidades. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Un motociclista resulta gravemente herido al estrellarse contra un vehículo anoche en el momento que se daba la fuga tras cometer un robo en el sector del antiguo Cine Cabrera. Detalles de esta y otras informaciones en el resumen de Noticias Nocturnas con Jocelyn Rojas. La suerte no estaba de parte de dos sujetos que la noche de este jueves robaron un teléfono celular a una jovencita de 13 años de edad. A pesar que llevaron a cabo el robo en una de las calles de un barrio ubicado por el Cine Cabreras, los pobladores le dieron persecución y en el intento por huir a bordo de una motocicleta, terminaron estrellándose contra un vehículo. El conductor de la moto resultó con golpes en su cuerpo, mientras que la acompañante logró huir. Yo no miré verdaderamente, pero mi hijo me llegó a decir que ella estaba en esquina y ellos la encañonaron a ella, pero ellos no andaban armas. Entonces ellos le quitaron el teléfono y salieron huyendo. Cuando ya yo vienen ellos aquí en la esquina, viene y los levanta el carro. Entonces, pero el que llevaba el teléfono se lo llevó y le robaron al papá del muchacho que andaba con mi hija. Ellos no lograron observar que andaba armas, pero dicen que al momento del impacto uno de los hombres andaba armado. Sí, uno andaba armado, el que andaba motorizado, el que andaba de chofer, pero el otro no. Entonces, sí, se llevó la pistola y se llevó los dos teléfonos, porque se llevó el teléfono del papá del otro muchacho. Sí, yo venía ahí despacio y venía pues, la calle estaba vacía incluso. Entonces, él salió incluso contra la vía, salió él. Incluso no venía en el carril del jeep, no salió en el carril del jeep, sino que salió ahí directamente y o sea, ni se detuvo ni nada. Salió intempestuosamente. ¿Venía huyendo? ¿Había cometido un asalto? Sí, porque después que él cae ahí, venía una manada de personas, ahí un grupo de personas que lo venían siguiendo. No sé, realmente, dicen que habían chocado otra camioneta allá y que el otro que huyó andaba armado. ¿Andaba armado? Andaba armado aparentemente, pues no. ¿No resultó lesionado? Sí, gracias a Dios, que ninguno, ni la persona que venía conmigo y andábamos dejando unos niños. Menos mal, los niños ya no venían con nosotros, pues, y veníamos despacio nosotros, pues, venía como con toda cautela, pues, veníamos. El lesionado fue trasladado a un hospital por miembros de los bomberos. Del Cinesalina, dos cuadras al sur, ocurrió este accidente de tránsito donde el señor Enrique Solís, de 60 años de edad, resultó con una posible fractura en una de sus piernas. Después que un hombre en estado de ebriedad y a bordo de su motocicleta lo impactó, irresponsablemente cedió a la fuga. Los bomberos brindaron atención al lesionado y luego lo trasladaron al hospital Manolo Morales. Sí, lo que presenta es una posible fractura en el miembro inferior izquierdo. Vamos a trasladarlo a Manolo Morales para descartar lesiones internas. Sí, él va estable. En Bataola Norte, estos dos sujetos fueron detenidos por la Brigada Los Dantos después que intentaron realizar un robo. Gracias a la efectividad de los agentes del orden público, los sujetos no lograron su objetivo. De inmediato le dieron persecución, sin embargo, en su intento por huir a bordo de una motocicleta, realizaron varias detonaciones a la policía. Se conoció que los hombres ya estaban circulados por cometer robos en las calles de Managua. Simón, perdón. ¿Por qué te has hecho eso? Del aire, güey. No tienes nada de aire. No tienes nada de aire. No tienes nada de aire. Si vas a comer fuego en agua, tú estás listo de trabajar, güey. ¿Puedes dejarlo? ¿Por qué te has trabado en la motocicleta? ¿Por qué? Durante la captura les ocuparon un arma de fuego y la motocicleta, en la que se presume realizaban sus fechorías. Aunque negaron los señalamientos, la policía los trasladó a una delegación policial para el debido proceso. Agentes de droga Managua y del Distrito 5 de la policía allanaron un expendio de droga ubicado en el barrio Isaías Gómez. Como fachada tenían una pulpería. En el operativo lograron la incautación de dos bolsas plásticas que contenían catos de crack a base de cocaína. Asimismo, ocuparon una fuerte cantidad de dinero de dudosa procedencia. Aquí fue detenida y trasladada a una celda policial Ana Patricia Sequeira, de 23 años de edad, y otra mujer. A través de las investigaciones, enfrentarán los cargos por el tráfico de estupefacientes. Con información de Ronald Rodríguez Solís e imágenes de Harold Montiel, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Tenemos servicios sociales. En nuestras instalaciones tenemos esta placa vehicular que ustedes verán en pantalla. El dueño puede venir a nuestras instalaciones a retirarla. También tenemos cédula de identidad a nombre de Arnaldo Alonso Palacios Castro y de Ana Isabel López Mendoza. Estas dos personas pueden venir a Canal 10 a retirar sus documentos de identidad. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más acciones. Estamos de regreso con más información. El segundo caso judicial en contra del doctor David Páramo, por el presunto delito de lesiones físicas y psicológicas graves a una paciente, podría derivar en un trámite de mediación, según dejaron entrever ambas partes ayer, luego que la juez que lleva el caso los invitara a realizar ese trámite. El segundo caso judicial en contra del doctor David Páramo, por el presunto delito de lesiones físicas y psicológicas graves a una paciente, podría derivar en un trámite de mediación, según dejaron entrever ambas partes ayer, luego que la juez que lleva el caso los invitara a realizar ese trámite. El segundo caso judicial contra el cirujano David Páramo, por el presunto delito de lesiones físicas y psicológicas graves a la paciente Alison Molina, puede terminar en una conciliación entre las partes, luego que la juez Karen Chavarría, titular del juzgado octavo local penal de Managua, los invitara a realizar el trámite de mediación. Según la judicial, las partes pueden mediar, ya que se trata de un delito menos grave, cuya pena no supera los cinco años de cárcel. Karina Duarte, defensa de Páramo, le explicó a su defendido, quien dijo estar anuente, mientras el abogado defensor de la víctima, Elías Soto, dijo que su representada está anuente a escuchar propuestas, según confirmó este jueves vía telefónica a Acción 10. Los abogados, quienes este miércoles intercambiaron números de teléfono, cuentan hasta el 8 de septiembre para la fecha del juicio, tiempo en el cual deben ponerse de acuerdo. Durante la audiencia preparatoria, la juez Chavarría eliminó pruebas consideradas impertinentes, pero dejó pruebas testificales a la defensa de Páramo y supuestas evidencias materiales como fotografías y videos. La Fiscalía presenta en el juicio 10 testigos más un dictamen forense. Según la acusación del Ministerio Público, el doctor Páramo realizó a Alison Molina una cirugía de implante de mamas el 18 de junio del año 2014, pero durante el procedimiento quirúrgico supuestamente le perforó la membrana del pulmón izquierdo, le hizo una sutura y continuó con el proceso. Sufrió una complicación de nombre en neumotórax, poniendo en riesgo su vida. Ella se desempeña como modelo y animadora de televisión. Con cámaras de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. A continuación, Yelsin Espinosa nos pone al día con las últimas noticias enviadas por nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10, en Acción 10. Las labores de los transportistas que cubren la ruta Matagalpa y Ginoteca se han visto interrumpidas, producto de las constantes lluvias que afectan a las comunidades El Bote, El Carbón, La Pioja, Casa Blanca y El Cuyus. Las pérdidas en el gremio oscilan entre los 7.000 y 8.000 córdobas. Dichas zonas aportan a la economía local, puesto que comercializan el denominado grano de oro, que durante estos tres días atrás no se ha podido exportar. Esta situación ha cobrado la vida de un joven quien fue arrastrado por las fuertes corrientes, recuperando su cuerpo un día después, ya que los pobladores esperaron que bajara el nivel del agua para evitar así una desgracia más. Este botadero ilegal ubicado en el barrio Nuevo Amanecer de Masaya, mantiene en el vilo a los lugareños, puesto que está provocando la propagación de enfermedades, principalmente en niños y adultos mayores. De acuerdo a la información brindada por nuestra fuente en WhatsApp, algunas personas sin conciencia ambiental depositan los desechos y desperdicios a cualquier hora del día. Señalaron que el camión recolector de basura no pasa por el lugar, agudizando la problemática. Los afectados solicitan a la alcaldía de ese municipio los apoye porque el hedor es insoportable. Usuarios de los diferentes medios de transporte interurbanos denuncian la falta de responsabilidad por parte de los conductores, quienes permiten que sus unidades transiten con exceso de pasajeros, poniendo en peligro la vida de decenas de personas que tienen la necesidad de movilizarse a los departamentos o comunidades del país. Destacaron que el déficit en la cantidad de autobuses es el principal detonante de escenas como estas y pidieron a las autoridades correspondientes regular la situación. Acción 10, Yeltsin Espinosa Reyes. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Perro Pitbull ataca a una mujer y a su pequeño cachorro cuando paseaba por una calle de la ciudad de Nueva York. Ni con la fuerza de varios hombres se logró controlar al enfurecido animal. Detalles en el segmento de noticias internacionales con María Esther Ordóñez. Atramados con Movistar. Activa el nuevo Go Pack de 7 días por solo 30 córdobas. Envía Go 7 al 7.000 Movistar. Elegí todo. ¡Suscríbete al canal! Momentos de tensión vivió una mujer que paseaba junto a su mascota cuando fueron atacados por un perro de la raza Pitbull que también era llevado por su dueño en una de las calles de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El animal se aferró al canino más pequeño que pese a que varios hombres trataron de intervenir no lograron controlar al Pitbull que también mordió a la mujer en diferentes partes de su cuerpo. Fue gracias a que más personas se acercaron que ayudaron a inmovilizar al animal y ayudar a la mujer que estaba nerviosa y pedía la llevaran a un centro asistencial junto a su mascota. Las autoridades policiales realizan las investigaciones para determinar la sanción que impondrán al dueño del perro. Las dramáticas imágenes registradas por las cámaras de seguridad y que fueron publicadas por las autoridades policiales de la ciudad de Sao Paulo, Brasil han causado indignación a la población al observar cómo a sangre fría es asesinado un hombre que al parecer estaba ligado al narcotráfico en ese país. El oxiso llegó en compañía de su esposa y unas amigas a una heladería. Según testigos, tenían pocos segundos de haberse sentado cuando de repente y sin decir una sola palabra se acercó un sujeto que cubría su rostro con un casco, sacó su arma y disparó en varias ocasiones contra el hombre para luego darse a la fuga. Instantáneamente murió el conductor de una motocicleta que fue colisionado por otro vehículo cuyo chofer se desplazaba en el carril contrario y a exceso de velocidad. Pese a que supuestamente otros conductores le alertaron que iba contra la vía, este continuó con su marcha. Desgraciadamente, por ese lugar circulaba el motociclista que no tuvo tiempo de evitar el brutal impacto. Las autoridades policiales de la India investigan el caso para que el conductor responda por el delito de homicidio imprudente. Por razones desconocidas, un hombre se prendió fuego a sí mismo convirtiéndose en una antorcha humana que luego corrió por el estacionamiento de un centro comercial en Rusia pidiendo a los presentes que le ayudaran. Según declararon testigos, el ciudadano se encontraba en el interior de su vehículo cuando de repente se roció combustible y se prendió fuego, causando que otros vehículos que estaban estacionados terminaran incendiados. El hombre fue llevado a un hospital. Médicos informaron que su condición de salud es reservada. Miles de venezolanos participan de la marcha bautizada como la Toma de Caracas, cuyo objetivo principal es la opresión del régimen del presidente Nicolás Maduro. Videos de hecho que para muchos ha sido catalogado como histórico, comenzaron a circular desde la noche de este miércoles. Incluso en ellos se observa que varios de los participantes son bloqueados por miembros de la policía que no les permiten el paso para llegar a la capital venezolana, donde se acordó será el punto de concentración. Además, allí llegarán representantes de la oposición, entre ellas la esposa de Leopoldo López, quien además informó que ya han resultado varias personas heridas. Medios nacionales informaron que varios periodistas de cadenas internacionales fueron detenidos en el aeropuerto de Caracas y habilitaron un avión para que regresen a sus países, cerrándoles de esta forma el ingreso a Venezuela, declarándolos personas no gratas en el país. Hasta el momento se reportan más de 50 detenidos al registrarse enfrentamientos con policías. María Esther Ordóñez, Acción 10. Atramados con Movistar. Activa el nuevo Go Pack de 7 días por solo 30 córdobas. Envía Go 7 al 7.000. Movistar. Elegí todo. Tenemos un servicio social hasta el barrio Los Hidalgos, Jurisdicción, El Crucero. Se le avisa a la señora Pastora Guillén y a don Juan Sandoval que si puede comunicarse con doña María Magdalena Guillén llamando al 8278-2204. Viene al 7836-4044 porque quieren saber de ellos. El anuncio lo hace llegar María Magdalena Guillén al paro. Ahora le damos el pase a Xochitl. Cristina, buenas noches, Xochitl. Continuamos con más de Acción 10. 10 habitantes aledaños a una reserva silvestre ubicada en el municipio de Ticuantepe aseguran que ronda un felino, el cual ha sido observado fugazmente por el cuidador de una finca. Claudia Rivas nos cuenta más. Aún no se precisa si es un puma o un yaguarundi como estos, el felino de gran estatura que ronda por las noches en una finca ubicada en Ticuantepe, propiedad de don José Tomás Gómez. El cuidador José Calero, de 24 años, cuenta que logró escapar del animal, pero le preocupa la seguridad de su pequeño hijo de dos años y de su esposa. El lunes por la tarde era a las 7 y iba a ser a las 8. Yo me acerqué y iba a ver a una gente que entra en el vehículo para adentro. Y cuando yo me asomo ahí, se avienta un gran animal a un de allí, de un paderón que está allí. Y yo lo que hago es 8, las 8, y que va a correr ese animal malvado. Lo que hizo fue llorar y le hace... Y me comienza a perseguir, donde me comienza a perseguir, me corro por acá porque no tenía nada, ni machete, ni nada. Yo andaba sin camisa, con este calzonete y de chinela. De allí el martes, me estoy ahí, ahí limpiando, y cuando escucho al animal llorar ahí, me quedo viendo, estaba una guatusa, se cruza primero. De allí el animal, el animal desgraciado, ahí se cruzó para allá. Solo le vi el colazo donde se cruzó, que ese animal es el color de este, de este más o menos este, que es este color manchado que tiene aquí. Es fino el pelo ese animal. ¿Y qué tamaño es? Más o menos sí ese animal, mira. Y lo que hacemos nosotros es buscar cómo trancar esa puerta. Y la cuestión que nosotros dormíamos con la puerta abierta es por los calores, ni cuánto nos damos quién deja ese animal. Yo creo que es un puma, porque hace más o menos dos años o tres años atrás, algunos de los señores de finca o de casa de habitación tenían dos pumas, y se salieron dos pumas. Uno que era el mayor y otro el pichoncito que tenía. Entonces anduvieron en esta zona los dos. Sin embargo, el grande se capturó y se dijo que el pequeño lo habían matado. Así quedó en ese momento de la historia, que lo habían matado. Pero yo pienso que no es cierto que lo mataron, sino que en este momento estaba pichoncito él y ha venido creciendo, creciendo en esa montaña que está en ese sector y ahora es un animal grande. La primera vez lo miré en mayo. Un animal que estaba echado, grande, enorme, y le estuve miedo y yo me retiré. El biólogo naturalista de Montivelli, una reserva que colinda con la finca donde han visto al felino, se presentó al lugar para investigar qué especie de animal anda en el área. Por la información que recabó, considera que se puede tratar de un yaguarundi o gato colorado, que también tiene tono negro o gris. Explicó que estos se alimentan de aves, huevos o ratones. En esta zona lo que puede haber es el yaguarundi, que es un felino, pues, que es bastante grande. ¿Y así las ha visto por estos lados? Sí, de hecho, en la reserva Montivelli ya hemos encontrado crías y también adultas. No atacan a los humanos, es posible que anden con mucha hambre, ¿verdad? Y haya querido atacarlo al joven. Pero sí, de hecho, pues, no estoy seguro que sea ese, pero no hay que descartar tampoco que sea otra especie. En las próximas horas se podría precisar si es un puma, un yaguarundi u otro tipo de animal que recorre la finca solsaliente de la familia Gómez, ya que se está coordinando con las autoridades correspondientes la caza del felino. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. En el tema económico, el presidente de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua denuncia que la industria ha bajado los precios de la carne, siendo los más afectados los productores que venden a las subastas, a quienes se les paga hasta un 40% menos de su valor. Están exhortando a la unidad de los gremios y, por supuesto, a desenterrar iniciativas de ley que permanecen dormidas en la Asamblea Nacional. La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua demandó a la industria cárnica no cobijarse en supuestos problemas comerciales que enfrenta el producto para reducir el precio del ganado en el país, situación que los mantiene en una seria crisis económica. En los mataderos, ahorita, el promedio de la baja que ha habido en el precio de la carne en Canal Caliente es de entre el 10 y el 12% en la parte industrial formal de los mataderos. Eso equivale, estás hablando que si el kilo bajó 10 córdobas, más o menos, en Canal Caliente por animal. Y aquí tenemos un promedio de 180 a 200 kilos en Canal Caliente. El promedio de peso que se entrega a los mataderos, estás hablando que cada animal ha bajado entre 1.800 y 2.100 córdobas, más o menos, en el animal. Y esto se traslada a la subasta ganadera, que es donde sucede el comercio más artesanal que tenemos, donde la baja en este tema ha sido entre un 25 y un 35% en la subasta en función de la categoría del animal que está vendiendo. El ingreso de unas 35.000 toneladas anuales de carne nicaragüense a Estados Unidos supuestamente estaba en riesgo porque Brasil podría utilizar la cuota de otros países establecida por la Organización Mundial del Comercio para el ingreso libre de impuestos de 64.805 toneladas de carne fresca y congelada a Estados Unidos y Puerto Rico. Nicaragua es el principal usuario de esa cuota con el envío de unas 50.000 toneladas anuales. Es que Brasil, al inicio de este acuerdo, va a aportarle a esa cuota 35.000 toneladas métricas de carne. Entonces, esto significa que Nicaragua todavía puede tener acceso a exportar carne libre de arancel a través de esta cuota de al menos 10.000, 15.000 toneladas métricas, sumado a las 16.000 toneladas métricas que tiene acceso a través de la OMC. Entonces, dijo la embajadora que ni Brasil va a desatender otros mercados para inundar el mercado de los Estados Unidos de carne, ni los Estados Unidos va a comprar el total de su necesidad de un año de carne en dos o tres semanas. Pues entonces, que ellos consideran y calculan que la entrada de carne brasileña a los Estados Unidos, ese aspecto o esa variable, no debería tener un efecto en los precios de la carne en Estados Unidos. El sector agropecuario nacional garantiza un ingreso económico y estabilidad a miles de hogares en zonas productivas del país. Con imágenes de Jorge Urrúz, les informó Mario Madrano. Productores avícolas y porcicultores de varios municipios aseguran que cuentan con la cantidad necesaria para animales para suministrarlos al gobierno en la continuidad del programa del bono productivo alimentario de agosto a diciembre. Veamos. Productores de aves, cerdos y concentrados aseguran que tienen la cantidad necesaria de animales e insumos para honrar el bono productivo alimentario que el gobierno ejecuta en varios departamentos del país. Contamos con los 15 mil bonos que hacen falta, que son 150 mil gallinas, 15 mil cerdas y 45 mil quintales de alimento. Estos van a ser distribuidos donde el gobierno nos designe a todas las protagonistas del programa alimentario, el BPA. Hasta el momento tenemos los 15 mil faltantes de estos dos meses del programa. Los estándares de calidad los exige el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA, donde se nos orientan animales de 110 a 140 libras entre 4 y 6 meses relacionados con su peso. Que sean animales con diferentes tipos de calidades morfológicas para reproducción. Leónel Rivera del Ministerio de Economía Familiar confirmó a medios oficiales que desde que se fundó el programa, al menos 22 mil bonos productivos alimentarios se han entregado a familias de Managua. Con el objetivo de pollo continúa extendiéndose a lo largo del territorio nacional. Este jueves fue inaugurada una nueva sucursal en el municipio de Chichigalpa con bajos costos para los consumidores. Jairo Castillo viajó hasta ese lugar y nos cuenta más. La segunda sucursal de pollos caldera en el municipio de Chichigalpa se inauguró en el barrio Modesto Palma, misma que fue bien recibida por la población. Aquí sus habitantes llegaron desde horas de la mañana a comprar su libra de pollo y cajilla de huevos al mismo costo que en el mercado oriental, permitiendo ahorrarse en su economía tres córdobas en comparación a los precios de comercio general. Pues bien, porque así economizamos y esto está bueno para nosotros los que somos más pobres. Así es, favorables para el pueblo nicaragüense porque ya nos ahorramos ya lo que es 20 pesos, 30 pesos. Aquí es una segunda sucursal que ya estamos abriendo en Chichigalpa y nos decidimos por el barrio Modesto Palma, como tú dices, y no por el centro de la ciudad, porque precisamente lo que buscamos es llevar beneficio a la población de menor ingreso. De esta manera se van a beneficiar tanto el barrio Modesto Palma como cuatro o cinco barrios más que están cerca a este cauce peatonal y de manera que vamos a traer y les traemos a partir de hoy los mismos precios de Managua aquí a este barrio de Chichigalpa. Vamos a estar ofreciendo lo que son los menudos a 11 Córdoba, la libra de Chincaca 20 Córdoba, la pierna entera 28 Córdoba, lo que es el pollo entero y el medio pollo a 30 córdoba libra y las veces que anunciemos feria allá en el mercado oriental va a ser válida para esta sucursal. La inauguración fue todo un éxito. Los asistentes se divirtieron con el elenco artístico del perulino y Juan Gabriel Nica, además de la ocurrencia del payaso Perruchín. En total son 44 sucursales de Pollo Caldera a nivel nacional, beneficiando de esta manera la economía de los nicaragüenses al llevar precios bajos hasta su hogar. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castigo. Continuamos con Acción 10, patrocinado por Tus Lentes de Ópticas La Curazao, con una cuota gratis comprando a 12 meses y hasta 18 meses para pagar con OptiCredit. Ópticas La Curazao. Ejército de Nicaragua realiza prácticas anoche de cara al 37 aniversario de esta institución cuyo acto central se realizará este 2 de septiembre en Plaza La Fe. Veamos. La noche de este lunes, miembros del Ejército realizaron las prácticas generales para la conmemoración del 37 aniversario de la Constitución del Ejército de Nicaragua y el desfile militar Pueblo Ejército, que se realizará este viernes 2 de septiembre en Plaza La Fe. ¡Gracias! Según el Jefe de Relaciones Públicas del Ejército, Coronel Manuel Guevara, en esta importante conmemoración se realizarán ascensos en grados de los oficiales. Ese día van a ser ascendidos 228 oficiales al grado inmediato superior. Esto nos indica que va a ser ascendido un general de brigada, o sea, un coronel, la general de brigada, 10 tenientes coroneles a coronel, 20 mayores a tenientes coroneles, que dentro de los componentes del resto de grados también van a ser ascendidas 8 compañeras mujeres. Durante las prácticas desfilaron bloques representativos de unidades militares del país, damas y caballeros cadetes, miembros de la Reserva Patriótica y brigadistas voluntarios por el Estado Mayor de la Defensa Civil y Técnica Canina. ¡Gracias! También desfiló representaciones de la técnica militar de las unidades blindadas, de artillería terrestre, artillería antiaérea, equipos ingenieros de transmisiones, servicios médicos en campaña, medios navales de superficie y técnica especial. Armas de la defensa de los lunes de fuego enemigo, este grupo de radio esclavos y el senado de la resistencia de los estrellas y el poder, a las tropas de distillería y canta. Este es un gran importante de hacer la defensa de la nación. Este grupo de radio esclavos y señalos de la defensa de la soberanía, en el base aéreo, el margen de la defensa de la nación. El control de la nación. En este evento se destacarán los logros del ejército de Nicaragua, así como los resultados de las misiones en apoyo a la población nicaragüense. El acto será presidido por el presidente de la República, Daniel Ortega. Con imágenes de Harold Montiel, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otras noticias, el homenaje a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes será este próximo lunes. Aunque desde ya cientos de seguidores del Divo de Juárez se concentran en las afueras del emblemático lugar para rendir tributo al cantautor, María Esther Ordóñez nos amplía. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Las autoridades mexicanas informaron que homenajearán a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Sus restos que fueron incinerados por deseo de la familia y que continúan en territorio estadounidense, supuestamente llegarán hasta este próximo lunes a la capital mexicana. Al parecer el hijo mayor del artista es quien está tomando las decisiones y además tiene en su casa los restos de su padre. Tras conocer la muerte del cantante por primera vez, habló el doctor Daniel Aquino, quien brindaba atención al Divo de Juárez. Un infarto, una presión alta, una taquicardia, o sea, no se está hablando de lo contrario. O sea, personas que sienten estados de soledad, que no se aman hacia sí mismas. Todo eso fisiológicamente sí llega a tener una afectación a nivel cardíaco. Entonces, si él traía algún resentimiento a alguna situación que en su corazón no lo había liberado, no lo liberó por años, más la carga de trabajo, lo que tú quieras, o sea, eso fue lo que produjo el infarto. ¿Le llegó a hablar de la muerte? Él mencionaba, ¿no? Que las personas que tienen miedo a la vida, tienen miedo a morir, ¿no? Aunque los habitantes de Ciudad Juárez, donde el artista inició su carrera, serán los primeros en llevar a cabo homenajes al cantante este fin de semana, aún no se confirma que los restos sean llevados a Michoacán. Los actos de conmemoración se prevén sean multitudinarios, a la altura de otros ídolos populares como Mario Moreno Cantinflas. Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel, comentó que el deseo del cantante era que los sepultaran junto a la tumba de su madre. Sin embargo, en las últimas horas, extraoficialmente se habla que el divo de Juárez ya tenía todo planeado para su muerte y que quería que sus cenizas fueran lanzadas al mar, en Cancún y Acapulco. Pero esto no ha sido confirmado o negado por la familia del cantante, por lo que sigue la incertidumbre de saber dónde quedarán los restos del intérprete de Amor Eterno. Lo cierto es que a nivel nacional también hay una gran expectativa en torno a los funerales y a los honores que va a recibir este prestigioso y controversial artista. También hay una compra masiva de diferentes expresiones de su música, su arte, y por supuesto también de su videografía y de su vida, que está llevada en una serie que también está disponible incluso en discos piratas. Vamos a cambiar de tema. Representantes de una universidad privada en nuestro país participan en un estudio sobre impacto ambiental presentado en México. Eric Curtado fue a esa universidad y nos cuenta más. Las universidades privadas nicaragüenses continúan proyectando a nivel internacional sus actividades académicas. En este caso, la Universidad Pablo Freire UPF desarrolló en México formación especializada en materia ambiental. La Universidad Pablo Freire y la Universidad Nacional Autónoma de México, en conjunto con la Universidad de Extremadura de España, hemos instalado la Maestría Latinoamericana en Política, Gestión y Legislación Ambiental. Es un evento académico de gran trascendencia internacional en el que participan las universidades nicaragüenses porque se trata de impulsar la especialización de técnicos, abogados y especialistas del tema ambiental en toda América Latina. En otro orden, la Liga Universitaria de Derecho Laboral formula observaciones críticas al nuevo reglamento de funcionamiento de las Zonas Francas. Se va a convocar a comisiones de trabajadores para ese objetivo, como que si no existieran sindicatos en las empresas de Zona Franca. En la Zona Franca hay más de 60 sindicatos pertenecientes a cuatro centrales sindicales y de acuerdo con la ley son estos organismos gremiales los llamados efectivamente a asumir la defensa y el reclamo de los pasivos laborales de los trabajadores en caso de cierres de empresas. En Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Los deportes en Acción 10 son presentados por... Neurofortan, la fórmula que tu cerebro necesita. Piensa en grande con Neurofortan. Neurofortan, Neurofortan, despierta tu mente, aumenta tus ideas y mejora tu concentración. Bienvenidos a los deportes, amigos televidentes. Les saluda Iván Zavala, los nicas en grandes ligas. El costeño Chesler Cotbert batió de 5-1 con una base por bolas, ponchándose en una oportunidad bajando su promedio a 289 puntos. En la derrota de Kansas City, 5 por 4 ante los Yankees. También tiró Erasmo Ramírez cargando con su décimo revés de la temporada. Un episodio, tres imparables y dos carreras, dejando su efectividad en 3.87 ante los Medias Rojas de Boston. Nicaragua fue mejor en la cancha, tuvo mayor posesión de pelota, las mejores llegadas de peligro y ocasiones claras de gol, pero faltó profundidad ofensiva e ideas de media cancha hacia adelante. Y un definidor. Al final, Nicaragua empató a cero ante San Cristóbal y Nieves, un equipo que ocupa el puesto 81 en el ranking de la FIFA. Y Nicaragua el 107. Clifford Scott perdió su primer partido en la final del Maxi Baloncesto, pero sigue arriba 2 a 1 en la serie, ante el Hospital Bautista. Este viernes se realizará el cuarto partido en el Parque Luis Alfonso Velásquez. En la despedida de Bastian Schoensteiger, Alemania superó 2 por 0 a Finlandia, en duelo de la fecha FIFA, con anotaciones de Meyer y Mesuc Ozil. En el Pomares, victoria de Matagalpa 2 por 0 ante Chontales, 5 carreras por 0 doblegó Rivas a Granada, y los Dantos 10 por 2 a Carazo, mientras que León superó 2 por 1 a los Indios del Boer. Se despide de ustedes en Los Deportes, Iván Zavala. Neuroportal. Antes de finalizar esta edición, tenemos un saludo muy especial para don Raúl Pérez Valencia. Hoy está festejando un año más de vida. Él es nuestro editor de prensa, uno de los mejores, y él sabe que lo queremos mucho y que esperamos que lo pase de lo mejor. Una persona que tiene, pues, más de una década de trabajar en esta empresa, y por supuesto que es uno de los mejores editoras que yo conozco en nuestro país. Queremos enviarle un abrazo, nuestro sincero deseo que la pase súper bien el día de hoy y siempre. Es una persona que siempre me corre de la editora. Busque su editor, ¿ves? Saludos muy especiales para don Raúl, esperamos que los cumpla feliz. Así llegamos al final, les dejamos con cumpleañeros, posterior titulares. Buenas noches. Felicitamos de manera muy especial a nuestro buen amigo y compañero de labores, Raúl Pérez Valencia, por cumplir un año más de vida. Les saludan con mucho cariño todo el equipo de prensa de Acción 10. Elías Aldaña festejó un añito más de vida. Les saludan sus abuelitos que lo quieren mucho. La guapa Odelia López Martínez festeja su cumpleaños, deseándole mucho éxito y bendiciones. Les saluda su novio, nuestro compañero de labores, Mario Jarkín. Ana Griselda Guerrero González festeja un año más de vida. Les saluda su prima Yaosca Martínez. Ocho añitos cumple la niña Brittany Alejandra Herrera. Les saludan sus orgullosos padres. Eva Méndez Castillo festeja un año más de vida. Les saluda toda su familia. Quince Primaveras festeja la guapa Gabriela del Carmen Sánchez. Les felicitan sus seres queridos. Jim Marlin Blanco arribó a un año más de vida. Les saluda toda su familia. Lucía Verónica Ramírez celebra su cumpleaños. Muchas felicidades. Nueve añitos cumple Marcela Monserrat Rizzo. Les saludan sus orgullosos padres. Siete añitos de travesuras cumple la niña Mayra León. Les felicita toda su familia. Los titulares de Acción 10 Edición Estelar son presentados.